Los funcionarios de la OTAN advirtieron el domingo sobre un aumento en la actividad submarina rusa en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, diciendo que era el nivel más alto de actividad submarina desde Moscú desde la Guerra Fría. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Militar, dijo al periódico alemán Sundaei Frankfurter Algemeine y Sontagseitun que se habían agregado 13 submarinos adicionales a la flota de Moscú desde 2014. Rusia ha invertido masivamente en su capacidad marina, especialmente en submarinos, dijo. La actividad submarina de Rusia está ahora en su nivel más alto desde la Guerra Fría. Dijo que la flota de Moscú ahora estaba operando más cerca de nuestras costas, así como a través del Atlántico. El principal comandante submarino de la Alianza, el contralmirante Andrew Lennon, reiteó los comentarios de Stoltenberg. La actividad submarina rusa es más alta ahora en los últimos tres años que lo que ha sido desde la Guerra Fría. Lo que hemos observado en los últimos tres años son más despliegues anuales de submarinos rusos lejos de sus aguas locales que lo que hemos observado en la década anterior. Rusia ha utilizado su flota submarina para vagar por los mares del Atlántico Norte cerca de las costas de los países rivales durante años. También ha aumentado las tensiones con la OTAN en tierra y aire, volando cerca de los aviones de la Alianza y realizando ejercicios militares muy cerca del territorio de la OTAN. Existe el temor de que Rusia pueda usar su mayor presencia en las aguas cercanas al territorio de la OTAN para impactar las líneas de comunicación submarinas que proporcionan Internet y telecomunicaciones para Europa y América del Norte. Rusia podría dañar las líneas, o incluso explotarlas, reuniendo información. Ahora estamos viendo actividad submarina rusa en las cercanías de cables submarinos que no creo que hayamos visto, dijo Lennon al Washington Post el viernes. Rusia claramente está interesada en la infraestructura submarina de la OTAN y las naciones de la OTAN. Esos cables, si se ven afectados, podrían afectar trillones de dólares en el comercio mundial, o, si se violan, podrían proporcionar a Moscú una imagen de inteligencia de todo Internet. Lennon cree que los submarinos de investigación de aguas profundas de Rusia podrían tener la capacidad de actuar en el lecho marino del Atlántico, donde se encuentran los cables. Pueden hacer investigación oceanográfica, recolección de inteligencia subacuática, dijo. Y lo que hemos observado es una mayor actividad de eso en la vecindad de los cables submarinos. Sabemos que estos submarinos auxiliares están diseñados para trabajar en el fondo del océano, y son transportados por la nave nodriza, y creemos que pueden estar equipados para manipular objetos en el fondo del océano. En los últimos meses, la Marina de los Estados Unidos ha realizado incursiones aéreas en las áreas donde se sabe que Rusia opera sus submarinos, de acuerdo con los rastreadores de aeronaves que utilizan datos de transpondedores disponibles públicamente. El jueves, por ejemplo, uno de los aviones despegó de la estación aérea naval Sigonella en Sicilia, se dirigió hacia el este en el Mediterráneo. Voló la misma misión un día antes. Los rastreadores han capturado al menos 10 misiones llevadas a cabo por aviones de rastreo de submarinos de Estados Unidos este mes, excluyendo los viajes cuando los aviones simplemente parecían estar en tránsito de una base a otra. Noviembre estuvo aún más ocupado, con al menos 17 misiones capturadas por los rastreadores. La OTAN no hace comentarios sobre vuelos específicos de seguimiento de submarinos y se negó a revelar datos, citando la naturaleza clasificada de las misiones. Pero los funcionarios de la OTAN dicen que sus actividades de rastreo de submarinos han aumentado significativamente en la región. Los submarinos son artefactos de guerra particularmente potentes porque generalmente sólo se pueden oír, no se pueden ver bajo el agua. Pueden servir como una fuerza de ataque en caso de guerra nuclear, amenazar los esfuerzos de reabastecimiento militar y ampliar el alcance de la potencia de fuego convencional disponible para su uso en conflictos de menor nivel.